Hola, mi nombre es Arturo Dueñas y soy director de cine. Si te gusta contar historias y sueñas con hacer algún día una película, este es el momento de comenzar. Me dirás, no tengo los medios adecuados, no cuento con un equipo de profesionales, la postproducción es muy cara y no tengo dinero suficiente. ¡Excusas! Tienes todo lo que necesitas, mira a tu alrededor. Esa cámara de vídeo con la que grabas las celebraciones familiares, tu teléfono móvil no tiene cámara, pues ya tienes los medios adecuados. No tienes compañeros en clase, no tienes profesores que te apoyen, pues ya puedes formar un equipo. No tienes un ordenador en casa o en el colegio, pues ya tienes solucionada la postproducción. Lo único que realmente necesitas es una buena idea y ganas de llevarla a cabo. ¿Las tienes? Pues vamos a ello. En cinco breves lecciones y con el apoyo de tus profesores contarás con los recursos suficientes para escribir, producir, rodar, montar y distribuir un cortometraje. Te espero en los Goya. ¡No tardes!